Hola profe, estoy haciendo mi proyecto de grado, ¿me puedes colaborar con eso? Interesante que ya te encuentres en esa importante etapa de tu formación, claro que te puedo colaborar. Recordemos que una cosa es el proyecto como resultado y otra cosa es el proyecto de forma metodológica, son dos cosas distintas, no necesariamente contradictorias, la gente siempre lo ve de esa forma. Digamos que la experiencia en otros nos indica otra cosa, yo formulo todo mi proyecto, hago todo mi resultado, escribo todo mi texto y después entonces utilizo la parte metodológica, en ese sentido no debemos verlo como una camisa de fuerza. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Algunas normas muy sencillas, por ejemplo, que es en tamaño carta, que debe tener unas dimensiones, las márgenes que son establecidas por la norma APA, nosotros debemos aplicárselo a todo el documento. Recordemos que el documento está seccionado en tres partes, lo que son los títulos principales, lo que son los títulos secundarios y la parte de los anexos. Normalmente la gente vincula los anexos dentro de los contenidos, no es necesario. Si vamos a hablar de una norma, la norma ya está escrita, ponlo en un anexo. Si estamos hablando de un libro y necesitamos varias páginas del libro, ponlo en un anexo. Si es una gráfica que de pronto no es tan relevante y no es tan importante, pero que es importante mencionarla en algunas partes, ponla en el anexo. Eso es lo que nosotros entendemos como anexos. Pero es importante entender que primero, antes de empezar a escribir, debes tener claro cuál es tu pregunta. Entiendo por lo que me comentas que ya has avanzado en eso. Entonces, lo que deberías hacer o lo que yo te recomiendo que hagas es diseñate un abstract, un pequeño resumen donde dices de qué trata tu investigación, en qué estás enfocado, cuál es tu objetivo, porque una investigación puede tener muchas aristas. A mí me interesa la aplicación del TLC en Colombia. Eso lo puedo resolver desde la aplicación jurídica, desde la aplicación administrativa, desde lo económico, desde la ingeniería, desde las mismas producciones. Entonces, yo no me puedo atar a una sola parte. Si voy a hablar del TLC, me toca decir, a mí me interesa desde el desarrollo tecnológico. Ah, su expresión es muy distinta a la que podríamos tener si vamos a hablar desde la jurisprudencia. O muy distinta si vamos a hablar desde la economía. O muy distinta si vamos a hablar desde la educación. Y así sucesivamente. Entonces, haces un pequeño abstract. El abstract es un resumen. Y de eso sacas un glosario. Sacas unas pequeñas palabras. Aquí, como te puedes dar cuenta, tenemos la forma metodológica, como debes entregar tu proyecto. No vemos esto como una camisa de fuerza. Tú puedes poner control E, envolver todo el texto, poner toda la expresión. Y ahí sí, cuando ya tienes todo eso hecho, entonces nos buscas para mirar cómo podemos corregirte, cómo podemos mejorarte y qué podemos hacer para que el proyecto avance. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!